¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Pinky ganó! ¡Felicidades! Gracias. Pinky, bebé, mira, Pinky, mira qué linda. Se llevó los 200 dólares, mi amigo, de Juncos. ¿De Juncos? De Juncos, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Y un fuerte aplauso para todos los perritos que están bellos, espectaculares. Y en este momento, nos vamos por el carro y por los 10 mil dólares, el Sábelo Todo. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente. Carmen, seguimos en el Sábelo Todo. ¿Quién está allá adentro? Y usted va muy bien. Está practicando. Está aprendiendo, ¿verdad? Sí. Todas las preguntas. Carmen, quiero empezar rapidito porque tenemos muchas preguntas hoy. Y usted, nuestro amigo en su casa, para participar por el carro, envía a Sábelo Todo al 787-235-6749. Usted todavía tiene la oportunidad de jugar con nosotros en el Sábelo Todo. Carmen, comenzamos rápidamente. Sí. Mis amigos en su casa. Juegue en familia. Juegue con su esposa. Juegue con su esposo, con sus hijos, con el novio, con la novia, para saber, para que se divierta en familia. Este juego es para ustedes, programa familiar, y es para ustedes, para el pueblo de Puerto Rico. Comenzamos, Carmen. Primera pregunta, en la noche de hoy. Carmen tiene 21 preguntas acertadas. Primera pregunta. ¿Qué actriz protagonizó, junto a Ricardo Darín, el secreto de sus ojos? A. Soledad Villamil. B. Blanca Suárez. A. Soledad Villamil. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta, Carmen. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? A. 1939. B. 1914. 1914. ¡Correcto! ¡Correcto! Me gusta asustarte. Es así por molestar. Está bien. Ok. Próxima pregunta. ¿Qué es la primera guerra mundial? ¿A qué hace referencia la palabra febo? ¿A qué hace referencia la palabra febo? A. Al sol. B. Al amor. A. Al sol. Y eso es... ¡Correcto! 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 Kenneth, ella va muy bien. Kenneth tiene 67 preguntas. Seguimos con Carmen, no ha fallado. Kenneth, saluda ahí. Pero Kenneth tiene 67, hay que alcanzarlo. Próxima pregunta, Carmen. ¿En qué cordillera se encuentra el Monte Everest? ¿A? A. Sierra Nevada. B. Himalaya. B. En el Himalaya. ¡Correcto! Próxima pregunta. Mi amiga Carmen tiene 25 preguntas acertadas. Se acerca peligrosamente. Próxima pregunta. ¿A qué se llamó Ley Seca en Estados Unidos? A. A la prohibición de vender alcohol. B. A la prohibición de salir a la calle. A. Prohibición de vender alcohol. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué fenómeno meteorológico es la sonda? ¿Qué fenómeno meteorológico es la... Es el sonda. A. Granizos. B. Un viento. B. Un viento. ¡Correcto! Última pregunta. ¿Cómo se llama el cambio del estado del agua de gaseoso a líquido? ¿Cómo se llama el cambio del estado del agua de gaseoso a líquido? A. Cristalización. B. Condensación. 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 Y eso es correcto. Mi gente, nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Calme, va bien. Sube bien. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. ¡Vamos! ¡Oye, oye!